En esta ocasión les traemos 10 datos curiosos acerca de las grandes películas de terror. Qué mejor que poder ver el proceso y lo que vivieron muchos actores como directores al momento de realizar estas grandes obras maestras que tantas veces nos dejaron pegados a la pantalla sin saber qué iba a ocurrir. Como primero tenemos un dato un poco gracioso e interesante. La película de Scream originalmente se iba a titular Scary Movie. Así como lo sabemos, se iba a llamar como la saga de películas que justamente le hicieron una parodia a esta película. Sin embargo, a la mitad del proceso creativo y de estar rodando, los hermanos Weinstein decidieron titularla Scream en medio de la producción. Dijeron que tal vez le llegarían a un mayor público o marketing. Gracias a eso ahora tenemos una gran saga de películas con un excelente nombre. Número 2 Un poco más perturbador es que los actores del proyecto de la bruja de Blair estaban perdidos realmente. Los directores de esta película, para darle realismo al filme, como muchos dicen, actuación vivencial, que sientan realmente lo que están pasando, decidieron darle a los actores una cámara, un mapa de cómo llegar al lugar donde se iban a encontrar y lo necesario para sobrevivir durante tres días, dejándolos varados totalmente en el bosque, tratando de adentrarse en ese mundo tan espeluznante para descubrir algunos detalles que no se conocían. Fue una gran manera de poder desarrollar la trama de una manera en que realmente se sintieran totalmente perdidos. Así que no fue fingido. Por muchos momentos los fueron asustando las personas del crew, los directores y productores. Ahora un dato un poco más histórico. En la película El Conjuro, nuestros protagonistas eran investigadores paranormales, pero resulta que ellos eran en la vida real. Tal como lo escuchan, está basado en hechos reales, incluso en toda esta situación de la muñeca de Annabelle, ellos decidieron crear un museo dedicado a todas estas experiencias paranormales que llegaron a vivir. Ahora nos vamos con un clásico. El Exorcista fue la primera película nominada a Mejor Película en los Oscars. Ya sabemos que los Oscars tienen maneras raras de medir las películas y durante mucho tiempo excluyeron bastante a las de terror. Los críticos no lo consideraban realmente cine. Pero esta película llegó a destacar tanto y ser tan buena y asustar tanto a la gente que no fue hasta 1974 donde El Exorcista consiguió más de 10 nominaciones entre estos premios. Y uno de ellos era a Mejor Película. Al final no lo consiguió, lo logró la película El Golpe, pero marcaron historia. Un antes y un después para este mes. Para la película de Alien se necesitaron 7 años para poder realizarla. Todos sabemos que una película toma bastante tiempo poder realizar cualquier proyecto fílmico, pero tampoco tanto. Y es que después de este tiempo de preparación, después de la grabación y postproducción, Alien se retrasó demasiado en su relación al resto de la película de su época. Esa película se lanzó hasta 1979 tras 7 años de espera debido al constante conflicto que se hubo con los productores que tuvieron de parte de la cadena Thoughts. Regularmente era un problema de intereses, querían verla de manera diferente la película y ellos pedían una cosa y les daban otra. Lo cual hacía un proceso bastante ardo y tedioso. Nuestro protagonista de las películas de Halloween, Michael Myers. Su rasgo más característico es su máscara, pero en el guión original no estaba específico traerla. De hecho, el equipo de producción debía elegir entre una máscara de payaso y otra de un capitán. Pero finalmente se quedaron con la que podemos observar. Creo que fue mucho mejor. Ahora, Actividad Paranormal. Es una de las películas más rentables en toda la historia, a decir verdad. Principalmente para una película siempre se ocupa un presupuesto enorme, pero esta solamente tuvo uno de 15 mil dólares, mientras recaudó más de 65 millones de dólares. Creo que fue una de las mejores opciones y el mejor ojo que pudo haber puesto un productor. Luego ya conocemos al característico actor de Freddy Krueger. Realmente yo no me puedo imaginar a alguien más. Pero no se tenía planeado que él fuera. A veces la vida no te elige para algo. Así que tenían a otro actor preparado, pero este no aceptó el filme. Al final tuvo que cancelar por algunas situaciones de los proyectos. Así que tenían a este actor como segunda opción y resultó ser el mejor. Ahora, Shooky. Está inspirada en un hecho real. Resulta que el muñeco Robert The Doll, propietario del artista Robert Eugene Otto, este aseguró que un hombre había lanzado una maldición voodoo al muñeco y que desde aquel momento este era capaz de moverse y hacer cosas extrañas cuando el artista murió. La familia que se mudó a esa casa aseguró lo mismo y es por eso que actualmente el muñeco se encuentra en exposición. Bueno, muchísimas gracias por escuchar este video. Esperamos que les haya gustado y que no conocieran algunos de estos datos perturbadores de grandes filmes del cine. Si ustedes conocen algún otro, ya saben, pónganlo en la caja de comentarios. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Continúen en 31 días, 31 sustos.